El pedido es expreso hacia la policía que tenemos nosotros aquí en la comuna de Matilde, en nuestro distrito sería, que se vienen haciendo controles, a veces se hacen controles diurnos, se están haciendo controles nocturnos también, pasa que estamos sufriendo una ola de abigreatos. Hace 20, 25, 30 días atrás tuvimos una reunión con los dos jefes policiales de los Pumas, del departamento de las colonias y con el del departamento de San Jerónimo. Nosotros estamos justo acá, tenemos una triple frontera. Nosotros somos el último distrito en el sureste de las colonias. Lindamos con Sauce Viejo, que es departamento de la capital, lindamos con Desvío Arijón, departamento de San Jerónimo. Y lamentablemente, se están perdiendo animales, o sea, están carneando. El último hecho fue hace menos de una semana, mataron cuatro animales, de los cuales se llevaron tres. Esto ya se venía charlando hace 30 o 40 días, cuando te digo que tuvimos esa reunión. ¿Es un productor aquí de Matilde? Sí, en un campo lindante frente a Matilde al este, que corresponde a Sauce Viejo, departamento de la capital en Sauce Viejo. Pero sí, son personas que pertenecen a nuestro distrito, que trabajan con Matilde, que son de Matilde. Entonces también tenemos, o sea, la jurisdicción no es, no se termina de decir, bueno, de la mitad de la ruta para allá no me interesa. O sea, tengo que ocuparme y preocuparme porque eso no siga sucediendo. Por eso es esa reunión que se hizo, donde estuvo el Secretario de Seguridad de la provincia también, donde se hicieron operativos, porque los pumas están acá en la zona, están trabajando. Los operativos no dieron resultado, o sea, no pudimos, no se pudo encontrar en su momento, hace 30 o 40 días atrás, cuando habían matado los últimos dos animales, no se pudo encontrar a los que hicieron el hecho. Pero sí se hicieron operativos que no dieron resultado positivo. Con la mala suerte, por decirlo de alguna manera, que ahora matan cuatro animales y se llevan tres. Volvemos a caer en el mismo tema. Sin duda que hay cosas para mejorar. Sin duda que sabemos que es muy difícil controlar toda la cantidad de extensión que tenemos. Tenemos una ruta que es complicada. Es complicada por un lado y sería relativamente de seguir por el otro. ¿A qué me refiero? Es complicada porque tenemos la triple frontera, como te digo. Si de un lado pertenece a Sauceviejo, del otro lado Matí, del otro lado Desvío. Pero a su vez sabemos que tiene una entrada y una salida, que es la 36S, la que va a la ruta 11, que sostenemos o suponemos de que los animales, esa carne está saliendo para aquellos lados, porque están carneando en la mitad de la cañada. Están carneando acá entre Matilde y la ruta 11. Entonces se supone que va para allá. Se iniciaron las gestiones para el tema de cámaras de seguridad. Para ver si podemos poner en lo que corresponde a desvío una cámara que la puedan monitorear o la tengan en el ingreso a la ruta 36 y en la 11. Y nosotros uno acá, cosa de poder por lo menos controlar el movimiento vehicular que sucede. Yo sé que esa cámara no va a encontrar a la persona que está carneando, pero sí nos va a dar por lo menos, si llegan a suceder estas cosas, una pauta de cuáles fueron los vehículos que ingresaron y egresaron en ese margen de horas como para poder ver un patrón, seguir un patrón, decir, bueno, carnearon hoy, se llevaron a un animal. Bueno, ¿qué autos pasaron? ¿Cuántos autos pasaron? ¿Cuáles fueron? Cosa que si vuelve a suceder, a ver si se repite. O sea, es una forma de incrementar, digamos, de alguna manera seguridad. ¿Y que las cámaras sean móviles en los ingresos, digo, de las zonas rurales, de los caminos más principales del ámbito rural? Las cámaras estarían fijas, enfocando un sector de la ruta donde podrías monitorear. Lo que pasa es que tenemos que recurrir a cámaras de alta definición. Porque si no podemos reconocer la patente del vehículo, no se alcanza a distinguir bien qué vehículo, no tiene sentido. Entonces, estamos hablando de cosas que tienen alto costo. ¿A eso responde el operativo de seguridad entonces de los últimos días? ¿Los operativos? Sí, los operativos. El día que se perdieron cuatro animales más que matan cuatro, se llevan tres, la noche anterior la policía de Matilde estaba haciendo controles en la esquina, porque yo la vi. No es que me dijeron, yo volví a tarde de una reunión y la policía esa noche estaba. Y a la siguiente noche nos vuelven a carnear. Entonces, sin duda que con todas las cosas que hay hoy por hoy, con la tecnología, los muchachos amigos de lo ajeno tienen una logística armada que no va a ser sencilla desarticularla. Pero no hay que bajar los brazos, o sea, hay que seguir insistiendo y seguir insistiendo y apostando a encontrarlos. Sabemos que está en todos los sectores. Fran pasa lo mismo, Las Tunas, San Agustín, Colonia San José. ¿Pasa Pereira, donde hay un firlot al ladito de la ruta y terminaron ganando ocho animales? Ocho animales, bueno, eso no lo sabía. Zá Pereira también. Entonces, sin duda que está complicado. Está complicado. Pero bueno, hay que esmerarse, esforzarse y hacer todo lo que esté yo de mi alcance haciendo todas las gestiones necesarias y moviéndome todo lo que más pueda para que esto no vuelva a ocurrir. Música 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 Gracias por ver el video.